La Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de Castellón es una de las entidades sociales que más repercusión social ha tenido desde su creación. Ellos atienden a cientos de personas afectadas por Alzheimer y otras demencias en su red de centros provincial. AFA Castellón se creó en el año 95 en la localidad de Castellón por un grupo de familias al no saber afrontar o no tener información de lo que es la enfermedad de Alzheimer. Decidieron desde entonces agruparse, constituirse en Castellón y expandirse para el resto de la provincia. Es decir, AFA Castellón no solamente trabaja en Castellón, sino trabaja alrededor de entre 10 y 12 localidades de la provincia de Castellón. Aquí actualmente estamos en Vila Real, es la última de las construcciones de centros de día que tenemos, pero también tenemos centro de día en Onda, en Baidusó y en Vinaroz. Y tenemos unidades de respiro en Alcora, en Nules, en Castellón y en Benicarló. Esto es una ampliación de la red que tiene AFA Castellón y los familiares. Para conseguir plaza en los centros de día o de respiro de la asociación, los familiares de los pacientes y los propios afectados por el Alzheimer han de realizar un proceso que se inicia en atención primaria. Para poder acceder a cualquiera de los centros o de las unidades de respiro tenemos un protocolo. Lo primero es que hayan ido al médico de cabecera, les haya derivado a servicio de neurología y tengan un diagnóstico. Eso es lo primero, siempre partimos de que son personas que tengan un diagnóstico. Después nosotros realizamos una entrevista inicial, la trabajadora social realiza una entrevista inicial con las familias y les explica los recursos de la asociación, cómo podemos ayudarles. Si a las familias les interesa, entonces pasamos a una segunda cita, que es una cita de valoración integral. Lo que hacemos es valorar, por un lado, la información objetiva que nos da la familia y luego le pasamos un protocolo al usuario para ver en qué nivel de la enfermedad se encuentra, porque ya está diagnosticado, nosotros no diagnosticamos, pero sí que vemos en qué nivel de la enfermedad se encuentra para ver qué tipo de actividades o cómo podemos nosotros ayudarles a nivel cognitivo. A los usuarios de este centro, recién inaugurado en Vilarreal, les atiende un equipo multidisciplinar que se encarga de estimularles a diario para que la enfermedad no progrese con facilidad. Es una tarea que requiere paciencia, dedicación y el trabajo coordinado de psiquiatras, auxiliares y enfermeras. Aquí en los centros de día o unidades de respiro, más que nada las funciones, lo que la gente conoce como técnicas de enfermería, no se realizan muchas, más que nada es valorar al usuario la enfermedad como la va evolucionando, se realizan PAIs, aquí se realizan cada seis meses para poder observar bien la evolución del Alzheimer y después, por protocolo de centro de día o unidades de respiro, hay un control de tensiones y de pesos, también para ver por qué el Alzheimer lo que les produce es que a la larga, cuando están en la última fase, pierden mucho peso. Entonces has de llevar un control para cuando veas que llegan a este punto empezar a ponerte con contacto con su médico de cabecera para que le den unos suplementos vitamínicos y más que nada es controlar la evolución de la enfermedad y en caso de que haya algún tipo de urgencia, actuar dentro de la media posible y llamando a la SAMU, evidentemente, el código se activa, pasa que al estar la enfermera o la doctora, es mucho más fácil actuar, cuanto antes actuemos, mejor. AFA, la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer, no ha sido ajena a la crisis y por desgracia, los recortes de la administración a los dependientes también ha hecho mella en su estructura. Pese a ello, la asociación ha seguido prestando apoyo a los afectados de Alzheimer a lo largo y ancho de la provincia. Su presidente, Emilio Marmaneu, nos explica en qué situación económica se encuentra actualmente AFA. Dentro de la crisis en la que está viviendo todo el país, toda la situación económica que tenemos, a fecha de hoy la situación de AFA Castellón, la Asociación de Familiares de Castellón, no es de las peores que hemos pasado. Ya hemos conseguido que el importe o la cantidad más importante de ayudas públicas que recibimos, que viene de la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, el importe del año 2012, en el que no cobramos nada, por lo menos el 2012 ya ha sido pagado. Esto era una deuda de alrededor de casi medio millón de euros, ha sido pagada en su totalidad en el mes de marzo, con lo cual ahora no está normal. Una, porque evidentemente hemos cobrado esta parte importantísima de la Generalitat Valenciana, quedan pequeños flecos de alguna otra consellería, y porque entre 2011 y 2012 la Asociación ha hecho el ajuste que se nos pidió que entendimos que teníamos que hacer por parte de la Administración Pública y entendimos que habíamos que hacerlo. Hemos reducido nuestra plantilla de 84 personas a 49,50, es decir, 30 y pico personas menos trabajando, con lo cual nuestro presupuesto anual, que llegó a rondar el millón 900.000 euros, se ha reducido a un millón 100.000 euros, porque en definitiva nuestros gastos en más del 90% son salarios, son nóminas del personal, no tenemos, bueno, son nóminas, comida y pagos de consumos, con lo cual reduciendo, como hemos reducido tanto el presupuesto, ya hemos conseguido ajustarnos a las ayudas que recibimos públicas, más lo que pagan los usuarios, con eso no salen los números. Si no vuelven a haber retrasos en la recepción de las subvenciones de la Generalitat Valenciana y del Estado, las del Estado siempre se reciben, o hasta ahora nosotros siempre las hemos recibido ahora, económicamente estamos bien, pero tuvimos este pasado sábado, en este mismo sitio, reunión con todos los trabajadores y habiendo ya solventado este momento malo que hemos pasado, hemos o vamos a anular en julio, cuando acabe, el ERE en el que estaba sometida toda nuestra plantilla. Incomprensiblemente o alucinantemente para nosotros, una ONG hemos tenido que hacer un ERE, hemos tenido toda la plantilla sometida a un ERE, que implica menos horas de trabajo, menos salarios, con toda la dificultad, eso, todas estas medidas de ajuste del ERE y económicas en julio desaparecen, volvemos a pagar los salarios que tocan y a trabajar las horas que tocan, pero sí que esa reducción de 30 y pico personal la vamos a mantener, porque si no, no nos salen los números. La labor de AFA requiere el trabajo de profesionales de la sanidad, aunque desde la propia asociación nos recuerdan la imprescindible tarea que realizan los voluntarios. Actualmente AFA busca personas interesadas en colaborar activamente en el cuidado y atención a los usuarios de sus centros provinciales. Si estás interesado, debes saber que es una tarea recompensada con los buenos momentos que puede dar la convivencia con estas personas.